Hola, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en constelaciones familiares y técnicas agresivas, autora de cuatro libros. Bueno, hoy estoy de nuevo en espacio público para hablar del tema de los efectos psicológicos del desempleo. ¿Qué es el trabajo? Cuando una persona de repente se queda sin trabajo, de entrada te quedas en un estado de shock y de frustración muy muy grande, que en determinadas situaciones la persona no sabe ni cómo reaccionar, se queda bloqueada. El problema es si esto se manifiesta y se mantiene en el día a día. La persona dice que va a ser de mi vida y puede ser que empiece a buscar nuevos trabajos, pero ¿qué ocurre cuando de repente la gente le dice no, estamos en la misma situación, hay una situación de crisis, ya eres una persona muy mayor, en estos momentos es difícil? Entonces pasa una segunda fase que es de invisibilidad. La persona cree que es invisible, que llame a la puerta, que llame, nadie le va a responder. ¿Qué ocurre? Que aparece entonces la ansiedad, la depresión, la frustración, el malestar, el que la persona no se sienta válido. Y aparte también puede aparecer un sentimiento de culpa si esta persona está a cargo de un sistema familiar. Si a través de su sueldo vivían muchas personas, esto le va a llevar un sentimiento de culpa y de frustración muchísimo mayor que si una persona está sola. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona con esta nueva realidad? Primero, tener este pensamiento positivo. ¿Algo mejor va a llegar a mi vida? A lo mejor hay muchas personas, y yo conozco muchos casos, que a través de estar en el paro y en el desempleo, empezaron a hacer aquella actividad que realmente le gustaba y se convirtió en una muy buena fuente de ingresos. Por eso el pensamiento positivo es una de las cosas que llega a la persona a superar esta difícil situación. La segunda manera es tener hábitos, hábitos diarios, es decir, con una disciplina, unos horarios, una higiene, vestirnos como si fuéramos a trabajar, tener un espacio en casa donde nosotros podamos hacer el trabajo de búsqueda, de nuevas oportunidades o de repalorar cuáles son aquellas cosas que a nosotros realmente nos gustan. Otro gran paso es hacer acciones. No basta solamente con las intenciones. Tenemos que pasar a la acción. A ver, ¿qué acción quiero yo hacer para lograr el trabajo? Pues a lo mejor llamar a determinadas vueltas que antes me daba vergüenza. O conectarme con un proyecto mío, personal, algo que a mí me hace feliz y empezar a practicarlo. ¿Por qué? Porque aunque no consiga el trabajo, por lo menos conseguiré estar feliz y eso aumentará mi autoestima. Detrás de cada adversidad hay un beneficio igual y superior. Hay cientos de historias de personas que vivieron frustración, que les echaron de trabajo, se conectaron con su auténtica pasión y hoy es su modo de vivir. También es muy importante saber compartir esta situación, tener buenos vínculos con nuestra familia, poder hablar, poder desaguarnos y compartir con otros lo que estamos viviendo. Y en muchos casos hace falta la ayuda de un especialista. ¿Por qué no? Cuando nosotros estamos bloqueados y estamos en una situación que no somos capaces de salir, de verdad que tener otra visión, recurrir a un especialista, es algo que nos puede ayudar a salir de este buque. Bueno, espero haberos ayudado. Soy Lola de Miguel y un fuerte abrazo desde Espacio Público. ¡Gracias!